Otro día más sin ti, otro día más soñándote, otro día más y sin saber qué fue de ti. Ha pasado casi un año ya y te sigo amando como ayer. ¿Qué será de ti quién te ayudará a borrar las caricias que te di? ¿Dónde, mi amor, en dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti otro día más. Ha pasado casi un año ya y te sigo amando como ayer. ¿Qué será de ti quién te ayudará a borrar las caricias que te di? ¿Dónde, mi amor, en dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti otro día más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!